...general, directa o indirectamente, estamos destruyendo algunos vestigios, en el caso específico de León, de sitios arqueológicos. Esta es la nota, vea de qué se trata. En los últimos 15 años, León perdió al menos 15 lugares prehispánicos de importancia. La mayoría de estos vestigios se encontraba en la zona serrana de Comanja, al norte del municipio, aseguró el arqueólogo Luis Humberto Carlin, de la Asociación León Prehispánico. De haberse invertido y tomarle la importancia de vida por parte de autoridades federales, estatales y municipales, estos sitios estarían a la par de Teotihuacán en la Ciudad de México, mencionó el especialista. Y si hace 20 años se registraron 31, hoy hay muy pocas de esas 31, cada vez que hay menos. Hay un libro que se hizo por la Universidad Iberoamericana, en León, donde dos arqueólogos registran 31 sitios, de los cuales hoy ya están completamente arrasados. Por otro lado, además, que León perdió raíces prehispánicas históricas de más de 2.000 años de antigüedad, se desaprovechó la derrama económica que pueden dejar cada año cientos de turistas nacionales e internacionales. Al igual que el Rally y el Festival del Globo, estas zonas pudieron dejar derrama económica, pero con la diferencia que serían de forma continua, comentó el experto. Algunos estaban en la presa de Duarte, otras más acá en el Maza Norte, acá de este lado por Comanjilla. Pero bueno, se han ido perdiendo. Mientras más se pierda, menos vamos a poder saber qué había, cómo estaba definido su estructura, cómo eran. Mientras más sigamos arrasando, menos vamos a saber. Finalmente mencionó que la llegada del sector automotriz a Guanajuato, atrae a cientos de turistas japoneses que tienen una cultura milenaria y estos deseos de conocer espacios culturales y prehispánicos, como lo es el coporo, que a decir del experto, está siendo desaprovechado. El hecho que se tenga hoy tanta gente de otros países como japoneses, pues aquí en esta ciudad, o en algunas otras ciudades contiguas, habría que darles un poco más a lo que ellos están acostumbrados. Con imágenes de Carlos Cecilio, informe para Meganoticias, Hugo Vázquez. Bueno, pues ahí están así las cosas y es que es una realidad. No le estamos dando la debida importancia a estos sitios arqueológicos, estos vestigios que darían mucha relevancia a nuestro municipio. Bueno, ni las autoridades, ni nosotros como miembros de esta sociedad le estamos dando la importancia requerida y es momento de empezar a hacerlo antes de que quede nada de estos sitios arqueológicos. Nada más le cuento, y precisamente es toda esa información de los expertos, que los sitios arqueológicos existentes en el municipio de León pueden ser incluso mucho más grandes de los que ya están expuestos en el resto del estado de Guanajuato. Así que imagínense la riqueza arqueológica que tendríamos aquí en León. Bueno, es cuestión de tiempo en salvarlos o que se terminen de destruir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!